Bueno, chavales, cerdupilos, cabronides Estamos aquí en un nuevo vídeo Con Blacksteride Cabronides ¿Qué pasa, compañero? Pues nada, que estamos locas Estamos en Dragon Ball y esta vez vamos a hacer algo diferente Que es, vamos a jugar nosotros dos Contra otros dos, ¿vale? Vamos en equipo, así que vamos a probarlo Y yo creo que les podemos repartir y dar para... Vale, ellos llevan sus propios personajes O sea que en verdad van más chetos que nosotros, ¿sabes? Porque normalmente lo tienen mejorado Y tal, pero hay que ver, hay que ver Yo creo que mi personaje también es un puto cheto, ¿eh? ¿Puedo llevar? No me da cuenta Ah, vale, el Somo anda, ¿no? Sí Vale, 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 vale Me quedo yo con este de momento Como veis yo estoy con uno El Braz está con otro Y vamos así Si cada uno hace su labor Las cosas pueden salir bien No le he dado, le he dado un poquito Me ha hecho un Kamehameha Que no me ha quitado ni una uña de vida, tío Como el que le he hecho yo a este Parecido Compañero Tengo 8000 teletransporte Con este no me preocupes Lo bueno del Super Saiyan Dio es que tiene muchísimos teletransporte Compañero, ¿qué quieres hacerme? Madre mía, tío Uf, no le llega el Kamehameha Vale, vale Este No se ha subido mucho la vida Me da miedo que tenga mucho daño en... En la Super o algo de eso, ¿sabes? O en los golpes Mira que poquita vida tiene Porque se ha mejorado el personaje todo a otra cosa A la Super o algo Sí, pues mira Ala, uno fuera Uf, mira, mira Madre mía, tío Vale, vale ¿Quién se lo ha cargado tú o yo? Creo que tú, ¿eh? Pero no estoy seguro Es que como le hemos dado ahí los dos de golpe Vale, vale Hostia, es que... Vaya tela, ¿eh? Vale Le doy ahí un buen repaso Le hago eso No le doy ¿Te lo dejo? Eh, como quiera Cuidao Tranquilo Oh, me ha dado Uf, casi me ha dado, chaval No problem Si le hago esto, ¿o qué? Uf, quiero acabarle con un puñetazo de Super Dios Este tiene bastante resistencia, ¿eh? Uf, ya que era... Un puñetazo de Super Dios, sí ¿Qué me va a dar a mí? Sí, este, básicamente Cuidao Hostia, si no lo hemos comido, ¿eh? No pasa nada Mira, mira, mira Pin, 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 pin Pin, 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 pin Y toma, hostia Vale, a la mierda, compañero Oh, chaval Menudo combazo, ¿eh? Entre los dos, compañero Menudo combazo Bueno, primer combate para nosotros, compañero Vamos ahí anotando puntitos Pin, pan Ahí, ahí, ahí Hemos hecho un KO cada uno Nos han dado Vamos, compañero Segundo combate Nos ha costado bastante encontrar a gente, ¿eh? Que no se metía a nadie, ¿eh? Chaval Madre mía Voy a cogerme esta vez a... A Vegetto, yo creo, ¿eh? Me apetece, me apetece Me cago en todo ¿A quién te ha cogido, hermano? Madre mía, chaval Me cogió uno que no quería, tío, por el tiempo Me cago en la leche ¿Y quién es el que no quería? ¿Eh? A Somboten Bueno, no es tan malo, ¿eh? No es tan malo Madre mía, chaval Es que caretos tienen esta gente Sí, la verdad es que tienen unos caretos importantes Bueno, la primera la hemos ganado Vamos a ver la segunda A ver si podemos echar tres combates Se haría bastante guay Sí A ver esta gente Bueno, este tiene bastante vida O sea que lo tiene bastante mejorado el personaje No sé si... Vale, 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 vale Hola, chaval Menuda... Menuda hostia, me ha pegado, chaval A ver el namellano este ¡No! Hostia, me ha pillado En serio, tío Estás metido de lleno, tío Vale, vale Se come mi kamehameha Perfecto ¡Eh! Hostia, ese ataque es muy bueno, ¿eh? Han ido... Han ido los dos a por ti, tío No pasa nada Me los cargo a los dos Eh, vienen los dos a por mí, tío Están entrando todos los dos en mí Sí, sí, sí No pasa nada Le estoy dando una Que te estás quedando loco, tío Toma, chaval No, 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 no Uf, se ha girado, tío Menos mal que me sigue moviendo Super Saiyan, me pongo Pim, pam Vamos, vamos, vamos Ven, ven, perraco Ven, 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 ven Si le dio el super kamehameha ¡Hostia! Se ha comido el super kamehameha al final, tío Hostia Me ha dado pelo de lleno, tío ¡Dios! No ha dejado caos, Iván ¿En serio? Más de la mitad de la vida, tío Sí, pues... Más de la mitad de la vida, tío Con un super ataque, ¿eh? Pues a ver si lo mato a este Porque si no el otro me va a zurrar, ¿eh? Tengo que matar ya a uno ¡Pero si tiene la vida a tope! ¡Tío! Madre mía, tú ¿Qué hablas? Pero si es que tiene la vida a tope He aún usado pociones, ¿eh? Pues puede ser Yo creía que no había pociones O sea, ya está Hemos perdido, ¿eh? Eh... Déjate... Déjate ganar, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Te revivo, te revivo, te revivo! ¡Praste! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Faltó un pelo! ¡Faltó un pelo! ¡Faltó un pelo! ¿En serio? ¡Faltó un pelo, tío! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, ¿eh? Madre mía Entre que te has muerto muy rápido Y que... Y que se han recuperado toda la vida Si lo tenía muerto, tío Otra Otra No, no lo entiendo Estaba muerto y se ha recuperado entero, tío No lo entiendo, tío Pues nada Compañero Vamos a darle otra A ver si quieren... La revancha Y se la damos Sí, sí, sí Se la damos con nuestra relación de... De superguerreros enfadados ¡Sí! Vale, vale, vale Vamos Esto van a querer... ¡Eh, se ha ido uno, tío! No, tío No le he dado preparado Vamos a esperar No, no, si da igual O sea... Ya le has dado tú Bueno, pues nada Vamos a echarlo Contra estos dos Vamos allá Me voy a poner a... Vamos a ponernos al dúo Sí Vamos a ponernos al gran dúo, chaval El dúo El dúo dinámico, compañero Los... Son primos más o menos, ¿no? Amiguetes Vale, esta vez Ha metido a uno A un nodo controlado por la IA Básicamente porque el otro se ha pirado Se ha acobarrado Pero los de la IA Vaya tela como reparten los cabrones Esa, ¿eh? De hecho... Vale Yo voy a ponerte la IA Vale, vale, vale Es una que va a alucinar A este que antes le he quitado toda la vida y se ha recuperado, ¿sabes? En plan... Vale, gracias Eh, va por ti, va por ti, va por ti Van a por mí, ¿eh? No pasa nada, compañero Que vengan, que vengan Que vengan, que vengan Tío, y me dais todo Es cuando le he hecho eso Vale, vale Flipa, flipa Buena, buena Vale, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eh, no Se ha pibido esto, se ha pibido esto Eh, me ha dado a mi, tío No me lo creo, en serio Vale, vale, vale Este ya está muerto, ¿eh? Este ya está muerto Vale Vale, vale, vale Yo le estoy cascando, le estoy cascando a este Ven aquí, ven aquí Vale, le doy, le doy Perfecto Eh, se han vuelto Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Mientras le doy yo también ¿Eh? Voy a hacer un corte al diente de esto Me da, eh Me lo he tragado, me lo he tragado Me lo he tragado Vale, vale Le he pegado una hostia Ven, ven, ven aquí Se lo ha creído en él Reténlo, reténlo Vale, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Toma, chaval Madre mía Super Kamehameha para tu Bobby Eh, que está adentro Está adentro y no lo hace nada, eh Vale, vale, pues otro Quería otro Pues toma Vale, vale, vale Vale, vale, es tuyo, es tuyo Voy a bajar aquí Espero que no se... Mira, se ha dado la poción Se ha recuperado entero, eh Vale, vale No pasa nada Creía que no vean pociones Pero sí que hay, tío No pasa nada Yo como... No sé cómo eran los de las pociones, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía, lo estoy liando Madre mía Ah, mira, si hay aquí Va a curarme, tío Hay aquí todo esto, tío Mira, tío Bueno, no voy a usar nada de eso, eh De momento Madre mía, eh Vale, vale, vale Aquí estamos Tío Se tiene que transportar Tío Toma, chaval Hola Me ha pegado Un peñazo bueno, eh ¿Cómo va de vida? Un poquitín más de... Menos de la mitad Pues el tío nos está plantando cara, eh ¿Qué dices? Mira Pacho Pero ¿Dónde está este pago, tío? Es que estoy... Estoy zurrándole, estoy zurrándole Aquí tienes Toma Uno de regalos Vamos, yo mientras zurrándole también Jeje Vale Eh Vale, me voy a acercar Y le voy a hacer la... No, no puedo hacer la esfera, pero... Ya está Ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho Ya está hecho, ya está hecho ¡Otra poción! ¡Otra, otra, otra poción! ¡Otra poción! Este no le da tiempo, eh ¿Eh? No, no, no Pociones no, gracias Quedan 10 segundos, sí 10 segundos Trótalo antes de que quede 10 segundos Lo mato, lo mato, lo mato Pim, pam, pim, pam, pim, pam Vale, perfecto Vale, vale ¡Explosión! ¡Otra poción! Vamos, chavales Pues lo vamos a dejar por aquí Como habéis visto, al principio he dicho lo de las pociones Pero creía que le habían quitado, pero no Así que, nada Pues el tío nos lo ha intentado jugar un poquito Pero lo hemos reventado, básicamente Así que nada, chavales Pues eso, esperamos que os haya gustado el vídeo Que si queréis más de este modo Lo digáis por los comentarios O si queréis brazos contra mí Lo que prefiráis O si no, pues iremos alternando, básicamente Así que nada, chavales Pues espero que os haya gustado Si es así, que reventéis el botón de like favoritos Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego! ¡Brazos! Que te follen Ahora a ti primero ¡Venga, hasta luego! ¡Otra poción! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!